¡Viernes oh! ¡Claro que sí! Es viernes oh, sí, el oh es porque nos duele toda la semana que acaba de pasar, claro, larga. Después de muchísimo tiempo, chiquis, una semana entera, así que felicitaciones para ustedes y felicitaciones para nosotros, porque hemos cumplido con nuestro compromiso una semana más, una semana menos rumbo a la muerte, a la extinción de la humanidad. ¡Qué lindo, Biden! ¡Qué lindo, amigo! Sí, y todo eso, por suerte, sucederá toda la extinción y toda la muerte y la sangre. Sucederá luego de que yo les presente a una personita muy especial. Hace mucho que no le digo personita muy especial, me encanta decirla así, y ustedes saben que es una personita y es muy especial. Las dos, las dos están, ¿eh? Buen día, mis amores. Che, no me escucho. Hola, amiga. ¿Cómo estás, amiguita de mi corazón? Bien, ¿y vos? Muy bien. Es viernes, amiga. Sí, todo frío. ¿Tenés frío? Sí, boludo. Y ayer me rompieron los anteojos. ¿Quién te rompió los anteojos? Lo cagamos a trompada. La de la óptica, que me los tenía que arreglar, me los rompió. ¿Qué? Yo no estaba... Ah, yo ayer me tuve que ir temprano porque estoy con mi casa destrozada. Desquiciada, boludo. ¿Fuiste a arreglar tus anteojos y la cara de Ian es lo que te perdiste? No cobraron ustedes dos, no cobró la producción. No la cagué a trompadas, a la piba de casualidad. ¿Cómo te rompió los anteojos? ¿Te los partió a la mitad? Sí, o sea, estaban dobladitos, pero ni siquiera dobladitos, como que a veces me quedaban medio así. Un ojo más para arriba que el otro, digamos. El clásico, ¿qué te pasa con los anteojos? Sí, yo tenía que estar todo el día afuera de mi casa ese día o volvía a las largas horas en mi casa. Sí. Y no es que tenía otros anteojos encima. Y yo no veo un porongo. Vos no tenés dos pares de anteojos, amiga. Vos tenés uno solo. Yo tengo dos pares de anteojos, sí. Ah, bien. Me duelen, me duelen los ojos, me molestan. Te quedan lindos, amiga, también. No, no, no me gusta. Estoy acostumbrada a los anteojos. Bueno, nada, cuestión que igual, aunque no los ten, no tenés por qué romperme mis anteojos, básicamente. Entonces fui y dije, che, bueno, voy a preguntar. Como voy a decirle, che, están un poquito dobladitos, ¿qué onda? Si se puede hacer algo. O me tengo que comprar a otros, ¿qué onda? Sí, o decime, che, los tengo para mañana, hay que cambiarle tal cosa. Bueno, bárbaro. Y veo si te los dejo o no, si te los llevo al otro día y contemplo que voy a estar horas sin ver. Claro, elijo. Estoy sin anteojos. El sábado o el viernes. Igual estaba dobladito nivel. Realmente alguien que supiera le hacía así y se arreglaba o en alguna máquina. Sí. La mina los miró, hizo así, lo partió a la mitad. Como una galletita de la fortuna. Quería ver si adentro tenía un mensaje. Hizo, ¡prá! ¿Te los partió a la mitad? O sea, ¿te quedó un ojo por un lado y el otro por el otro? ¿Literal a la mitad? No, pero le partió la colilla, pero se la hizo mierda la... ¿Cómo mierda se llama el...? El palito. Sí. El palito que va a la oreja. La patilla. La patilla, gracias. Se llama así, pero bueno. Le hizo mierda la patilla. Se la destrozó. Me dijo, uy, espérame. Como a ver si lo podía arreglar. Me tuvo 40 minutos esperándola. Sí. No solo no lo arregló, sino que me lo trajo más roto. No. ¿Y te los quiso dar así? ¿Te los quiso entregar? En un momento me dijo, bueno, decime tu nombre, te los entrego mañana. Le dije, no, flaca, dámelo, los voy a llevar a otro lado. Yo a vos no te confío nada. No, 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 ni cuatro segundos. No, no, no. Re caliente. Con mis hijos no. Digo, con mis anteojos no. No, nada. Estoy re enojada y los llevé a otro lado, obviamente. ¿Llevaste a otro lado? Para hoy, obviamente, tengo que pagar. Che, y esta mina, ¿cómo nos podemos vengar de esta mina, amiga? Pensémoslo, ¿eh? Ay, no sé, yo estaba muy enojada. Ahora ya bajé un poco, pero ayer estaba muy, 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 muy bien. Te veo muy serena y es un evento que puede llegar a condicionarte por completo. Además, te veo demasiado serena. Claro que te sucedió. Yo estaba re apurada porque tenía terapia. Sí. Entonces, arranco terapia. ¡Uh! Porque además son situaciones que me enojan con la situación y me enojan conmigo porque sacan mi lado más fascista. Como que ya empiezo, ¿viste? Que quiero hablar con el jefe de la pieza y la pieza se equivocó. Claro, claro. Entonces ella me dice... ¿Vos querés que la echen? Claro. Que la echen. Horrible. Sí, 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 obvio. Entonces me enoja mucho la situación y me enojo conmigo porque tengo pensamientos de mierda. ¿Entendés que no saben ni trabajar? Claro. Tengo... ¡Anda a estudiar! Sí. ¡Abran las escuelas! Tengo pensamientos fascistas y me molesta, bro. Uy, te re entiendo, amiga. Me molesta mucho, entonces también me enojo conmigo por la situación. Te re entiendo. Entonces, bueno, arranco terapia en ese plan, o sea, imagínate con mi psicóloga, yo no disimulo. Me imagino, no disimula conmigo, o sea, disimula con tu terapeuta. ¿Qué no dije en terapia? De todo, ¿no? Sí. A lo que mi psicóloga me dijo, che, bueno, me parecía que tenemos que laburar la tolerancia... Antes de que votes a mi ley el año que viene, estaría bueno que tengamos un par de sesiones extra. No, no, y me planteó algo muy interesante que es como tenés que laburar, me parece, la tolerancia a que el otro se puede equivocar. Claro. ¿Entendés? Es como que no es que la mina es una inútil o una inoperante. Tenés que contemplar que la gente puede fallar. Sí, es una persona y se equivocó, incluso en su rubro laboral. Claro. Digo, no es que porque... O sea, fue en un momento y dije, bueno, pero no es que yo lleve los anteojos a la veterinaria. Lo bueno. No llevé al laberrap los anteojos, ¿entendés para que me los arreglen? Claro. Se los llevé a una profesional, supuestamente. Claro. ¿De verdad? Sí. Y me dijo, vos te podés tra... O sea, uno se equivoca en su trabajo. Sí, yo me trago. Yo no, le tendréis que haber dicho. Yo me equivoco en mi trabajo, pero no se equivocó. Así que mi trabajo no perjudica a un tercero, ¿entendés? Claro, claro. No, después bajé y dije, bueno, es verdad, a mí no se equivocó. Sigo estando muy enojada porque me rompió los anteojos. Sí, sí. Y porque yo tengo que pagar por algo que no estaba roto. Claro, ahora vas a tener que... Vos tenías pensado un gasto y ahora es mucho más porque está todo destrozado. Ahora es mucho más porque está roto, lo tengo que llevar a otro lugar, tengo que esperar un día. Algo que, literal, con una maquinita que ellos seguramente tienen. Sí, hace... Llevaba cuatro segundos y me decían, no, no, llévalo. Me pasó muchas veces. Claro, amiga. O sea... ¿Tenés anteojos de que sos muy pequeña? Y mil veces hice eso, de que me están un poco torcidas y simplemente lo tienen... Bueno, nada. Así que... Esto, tristeza y dolor por lo que vemos. Esta fue mi día de furia. Hasta... Todo fue tristeza y dolor. Hasta... ¿Hasta qué? Que llegué ayer a... ¿Dónde? La escuela de circo. Sí. Y pasaron dos cosas espectaculares. Espectaculares, me encanta ver. Una. Sí. Te encontraste unos anteojos nuevos, flama. No, hubiese estado genial. Soy compañera de... ¿De quién? ¿Acrocia Aérea? ¿De quién? De Melody. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Wow! 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 O sea que son todos acróbatas acá. Menos yo, son todos acróbatas. Y acá Melody dice... Buen día, tú que tienes la peor suerte. Ayer le tocó hacer acrobacia de piso con una boluda que gritaba cada vez que algo le costaba. ¡Oh! Estábamos con... Fue Melody. ¿Melody de la boluda? No, Melody. Nos cagamos de risa. Como que en un momento fue bueno, hicimos pareja y la... El entrar en calor fue acrobacia de piso. Nada nos salió. Dos nefastas, dos desastres absolutos. ¿No están para el circo decís vos? ¿No están para el circo? ¿Ani Melody ni vos? Después igual yo hice tela y ella hizo trapecio, así que... ¿Se separaron ahí? Sí, nos separamos. Se separaron. Triste. Bueno, el entrar en calor la hicimos juntas, fue muy gracioso. ¡Qué lindo! Y lo segundo genial que pasó es que estoy perdidamente enamorada de mi profesora de tela. ¿Ah, sí? ¿Qué cualidades tiene? ¿Qué te hace enamorar de una profesora de tela? Contámelo. Ay, no sé... Porque nunca hice tela, nunca tuve profesora de tela. Sí, toda ella. Yo me enamoré de mi profe de sociales de chicos. Toda ella, toda ella. Tiene tipo todos los cosas muy rapados. Tenía toda una trenza cosida. ¡Ah! ¡Vikinga! ¡Vikinga! ¡Ey! ¡Laguerda! Mal. ¿Era laguerda? Era muy morocha por ser laguerda. Claro, una laguerda del conurbano. La laguer... Era laguerda del conurbano. Era laguerda del conurbano. Suena de 10. Ey, era laguerda del conurbano. Suena espectacular, amiga. Era una cosa espectacular. Con razón se sumó Melody ahí también. Ah, sí, la profe. Una gana de tener esos tubos. No, no, no. La belleza de esa persona. ¿Puedo ir yo también a circo ahora? Porque me tentaron, la verdad. Me tentaron. Podés, mi amigo. Vamos todos con la oyencia ahí. Vamos todos. Vamos todos a circo, chiquis. Nada, una espectacular. En fin, amiga. ¿Y cuál es la otra cosa maravillosa que pasó? Ah, esa es la de la... Melody y la profesora. Ah, te enamoraste y te cruzaste con una de nuestras mejores oyentas y te enamoraste. Hermoso, amigo. Espectacular. Hermoso. Una locura. La verdad es que tuviste un día plagado de aventuras. Sí, ayer fue un día intenso. Y eso que me fui temprano. Eso te pasa porque me fui temprano. Entonces, ¿cómo necesitas a veces de mi compañía? Yo sé que no me bancás y que querés que me vaya siempre. A mí me encanta. Lo único que voy a decir que me encanta cuando te vas temprano es que me das los textos al toque. Claro que sí. Soy muy eficiente cuando me voy temprano, chiquis. Sí. Sí. Eso me encanta. Porque yo ya arranco con los textos hechos. Con todo hecho. Y eso a mí me encanta. Por supuesto, chiquis. A mí me encanta. A mí me encanta. Pero es lo único. Es lo único. Después está la evidencia de que tu día se va para atrás y yo me voy. Sí. Hoy me voy temprano yo, así que... Bien. Espero que tu día no sea una mierda. No, el mío ya es una mierda. Quédate tranquila. Yo vengo de unos días de mierda terrible. ¿Qué pasó ayer? Ayer fui a mi casa. Mi casa está a punto de destruirse. Literal. Sí, literal. Le quedan pocos días en casa. Kiev. Sí, sí. Falta Zelensky en un Zoom pidiendo por la paz. Es lo único que falta en mi casa para que sea tomado como parte del conflicto entre Rusia y Ucrania. Literal. Me pasó que otra vez se volvieron a equivocar los plomeros dos semanas después. Después de 14 días de obra, todos los días se equivocan en algo. Todos los días hacen algo y se equivocan. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No encuentro soluciones. No encuentro respuestas, la verdad. Muy raro. Ayer lo que hicieron fue soldar el caño que pierde, supuestamente para ellos es uno, pero para mí son más porque llueve por todos lados. Sí. Soldarlo con plata. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel en recoleta? Dije yo. ¿Sabés cómo me voy a tu casa y me choreo todos los caños? Eso es lo que yo dije. Yo tengo un agujero en el techo grande como la radio esta. Dame la plata a mí. A la noche voy con una espátula. ¿Sabés cómo me afano toda esa plata, amigo? ¿Sabés cómo me afano toda esa plata? Pero olvídate. Y después yo saco los cables de luz y vendo el cobre. Dije, yo ya había hecho negocios. Dios, iba con vos. Veníamos juntos, ¿o no, amiga? Y no, la verdad es que no. Estuvieron hasta las 9 de la noche todo el edificio enardecido. Sí. Pidiendo la cabeza de la administración. Sí. La administración que nunca en estos 14 días donde yo... Dio la cara. Dio la cara y ayer apareció. Yo pensaba que era un mito, como el Chupacabra, la administradora. No tenía administración. No tenía administración. Y vino la administradora con una cola de paja increíble. Sí, sí. Porque ya la cosa estaba llegando a un límite donde estamos sin agua hace mil días. ¿Viste? Hace 14 días que no tenemos ni agua en todo el edificio. Yo no tengo cocina. Directamente no tengo luz en la mitad de la casa. No tiene luz. No tiene luz. Exacto. Solo y llego y la... Efectivamente. Eso era lo que estaba sucediendo y de repente, 8 y media de la noche... Sí. Dicen, el trabajo está terminado. Abran el agua. Abran el agua y llovía más que nunca en mi casa. No. Más que nunca. Mentira. Más que nunca. Pero... Nivel se inundó en dos minutos toda la cocina. Che, pero vos le pediste la matrícula de esos plomeros. Yo no puedo pedirle nada a nadie porque nadie me contesta. Entonces está medio complicado el tema de pedir cosas. Me suena que esos plomeros capaz no son plomeros. Capaz que sí. Capaz que tenés razón. No son plomeros. Son medio pelotudos. ¿Querés que vayas yo a arreglarte el caño? Yo lo he pensado decirle a Jan. Jan, vos que arreglás todo, amigo. Vos que... No conozco una cosa que Jan no pueda arreglar. De verdad les digo, ¿eh? Sí, sí. Jan te arregla desde cualquier cosa, ¿eh? Jan dice que no está tan mal soldar con plata. Yo no digo que esté mal. Digo que ellos lo hicieron mal. Ellos lo hicieron mal. Y me parece un exceso también, ¿entendés? ¿Qué vas a soldar con qué, boludo? Con diamantes. Con titanio después. Lendo, llendo. Eso lo pagamos todos los vecinos después. Nada, bienvenido. El doctor OrtoCompus. El doctor OrtoCompus que se acaba de sumar a esta comunidad vino a vivir nuestras desgracias. Son desgracias de viernes, amigo. Los viernes son desgracias. En realidad es de jueves, pero nos estamos contados. Contás el viernes. Así que nada, otra vez me bañé con agua helada y me fui a mimir. Che, no, amigo. Y mañana, hoy no pueden venir a arreglar, así que seguimos todos sin agua. Yo voy a tener un fin de semana genial. Voy a tener un fin de semana genial porque vienen el sábado a las 8 de la mañana. A romper todo de vuelta y a ver si pueden esta vez no cagarnos la vida, ¿no? Pase en contexto, dice doctor. El contexto es el siguiente. Somos gente muy desgraciada que hacemos un programa de radio que también sale por Twitch y por la web. En este contexto de ser gente desgraciada, a Tuti le rompieron los anteojos cuando lo llevó a la óptica. Sí. No lo llevó. Le llevó a la óptica que me los acomoden un poquito porque estaban simplemente doblados y cuando me los quiso acomodar, lo partió. Era casi simbólico el arreglo. Claro. Era como, podía haber sido placebo la mina y decirle, ay, sí, mira cómo te los arreglas. Y además para hacer esa mierda la hacía yo, para romperme el anteojo me lo hacía yo. Lo hacía yo con todo el amor del mundo, amiga. Yo no lo probé porque me daba cuenta que no estaba cediendo el anteojo cuando os decía así. Claro. Y la mina no se dio cuenta profesional. La mina no se dio cuenta profesional. Viví rodeada de anteojos. ¿Cuántos anteojos arreglas? ¿Cuántas copas ganaste? Igual tengo que no tener esta conversación porque ayer mi psicóloga me dijo que tengo que ser más tolerante a las equivocaciones de los demás. Exacto. Así que voy a ser más tolerante. Bien, amiga. Sobre todo cuando yo me equivoco tanto, ¿no? Con qué cara no soy tolerante a hacer las equivocaciones de los demás, pero bueno. Está bien. Es interesante ese punto de vista. Y después, la desgracia mía. Esa es la desgracia de ella que después tuvo la suerte de cruzarse con una genial oyenta que tenemos que es Melody en sus clases de circo. Y hacer acrobacia de piso juntas y hacer cualquier mierda. Exacto. Esa es la parte linda. Yo no tuve parte linda. Yo solamente llegué a mi casa. Temprano porque venían los plomeros y terminaron de destruir toda mi casa. Y encima no lo arreglaron. Dejaron las cosas peor. Y hace 14 días que no tengo ni agua ni luz. Y tengo la mitad de mi casa en cortocircuito. La verdadera desgracia. Es la verdadera desgracia. Y hoy tampoco van a poder venir a arreglarlo. Y ayer me pasó una tremenda que es... ¿Más? Sí, sí, sí. Yo no tuve una buena. Yo no tuve una buena. Pasa lo siguiente. En una... Me dicen, viene la administradora. Y yo dije, no lo puedo creer. Yo pensaba que era un mito como en Chupacabras. ¿No te has bañado entonces, pa? Sí, me baño, me baño, pero con agua helada, chiquis. Me baño con agua helada. Sí. Me baño en la cocina directamente con el agujero que tengo en el techo. Me baño con eso. Es una historia muy triste, ¿eh? Muy triste. Y pasa lo siguiente. Llega la administradora al edificio. La escucho porque yo vivo en planta baja. Salgo a hablarle. Y no era la administradora. Era una vecina. En el grupo de vecinos había otra vecina del tercer piso que decía, estoy de vacaciones. Estoy escuchando todo lo que está pasando. Y ustedes están contándole al grupo. Y tengo miedo de que mi casa esté destruida. Mañana vuelvo de las vacaciones. Tengo mucha preocupación. Dijo la mina. Mañana era ayer. Y sí. Llego a su casa y su casa estaba destruida. Y salgo yo a preguntar, ¿no? Y le digo, disculpa, vos sos Mónica la que tenía que venir porque tenía miedo de cómo estaba la casa. No, me dice. Esa es Mónica, mi vecina de enfrente, que se vive quejando. Se queja por todo, me dice la mina. A todo eso había alguien abriendo la puerta del edificio. ¿Quién era? ¡Mónica! Y Mónica dice, ¿qué están hablando de mí? Mentira. ¿Y se la agarra con quién? Con vos. Conmigo, por supuesto. Esta es una historia real. Esta es una historia verídica. Esta es mi biopic. Le estoy haciendo una especie de biografía de Pato de la Torre a ustedes temprano. Ya Netflix me ofreció para hacer el guión, digamos. Pero estoy sin luz en casa para escribir. Entonces, les dije que no. Así que se las cuento a ustedes. La mina se pone a gritar. No me escuchaba nada de lo que yo le decía. Se sube a la ascensora a las puteadas. Sube a la ascensora y dice, ¡chau! Y se va. Pasan media hora, 20 minutos. Yo estoy adentro de mi hogar. Y escucho de repente otra vez a la señora con más vecinos en el hall del edificio a las puteadas. Y escucho que de repente dice, ¡y encima el pibe es el rubio! Dice que yo me quejo por todo. Está buena tu relación con tus vecinos, mi amigo, ¿eh? Estoy en un buen momento. Me encanta. Estoy en un muy buen momento. Recoleta no es para mí, chicos. Recoleta no es para mí. Está clarísimo, ¿no? Vete al conurbo. Salí al hall del edificio, como quien no quiere la cosa, mirando para los costados, mientras la señora puteaba. Había un perrito y me pongo a acariciar al perrito. Y escuché que un vecino le decía, ¿cuál pibe? Y dice, el rubio, el de acá. Dice, pero recién se mudó, él no sabe nada. Y salgo yo y le digo, pero señora, ya se lo dije 80 veces. Yo no le dije nada a usted. Yo quería saber si su casa estaba bien. Porque soy un buen vecino. ¿Entendés? Y me ignoró. Me ignoró por completo, así que hoy soy el vecino más odiado del tercer piso de mi edificio. Con lo que a vos te molesta ser odiado. Con lo que a mí se me hace tan fácil llevarme bien con todo el mundo a mí. Boludo. O no, amiga, decido. Con lo que te quiere la gente. Con lo que me quiere la gente. Es terrible, boludo. Con lo bien que disimulas el ser medio hortiva. Con lo bien que disimulo yo, que en verdad la odio a la señora, ¿no? Pero nunca se lo voy a aceptar en la cara. O sea, no se lo voy a decir nunca. ¿Entendés? Para mí es la mejor señora. Ahora, si yo estoy hablando con ella, yo quiero que ella sepa que es la mejor señora. En ese momento en mi vida. ¿Entendés? Tienes que saberlo. Amor. ¿Qué? Estás en la barrio. Perdón, Juli, perdón. Como que le estás diciendo a mucha gente. Sí, le digo eso a todo el mundo. Pero nada, me recabió, loco. Me recabió. Encima ahora soy el villano, de repente. Ay, mierda. Pasé a ser la vístima al villano. Mejor que varte laburando, ¿no, boludo? Olvídate. Y después escuchó un vecino hablando con el portero diciéndole, prende el agua caliente. Y él le decía, no podés, no puedo porque se le inunda todo el vecino. Que se joda, le dice el vecino. Mentira. Un vecino con el que yo había hablado antes. ¿Qué cuántas conversaciones que escuchás, boludo? Porque estoy en planta baja. Vivo enfrente del portero. Entonces, todo lo que le van a tocar la puerta al portero, lo escucho en casa como si estuviera hablándome mi mujer. Nada, y el tipo que me había tratado tan bien y se había hecho tan bueno conmigo, le decía al portero, que se jodan. Que se jodan los pibes esos. Que se jodan. Así que nada, estoy viviendo en ese contexto, chiquis. Estoy viviendo en ese contexto. Te quiero ir a lado. Se te notan las ojeras. Bueno, no estoy dormido en un chorongo, ¿no? Se darán cuenta. Pero en fin. Estás muerto por dentro. Sí, efectivamente. Así que nada, yo no tuve una buena, amiga. No tuve una buena. No tuve una buena para nada. Ay, no, amiga, todo mal. Ay, me pone re mal. ¿Quieren venir a mi casa? Sí, pero vamos a mudar con vos. Ya lo decidimos con Laurita. Nos vamos a mudar con vos. Sí, vengan a vivir a casa. Es la única buena. Jan. ¿Sabés qué es cómo es el plan, Pato? ¿Cómo es? Laurita se va a la tuta y vos te vayas al departamento. Y nos quedamos con Reina. Es verdad. Nosotros los tres con Reina. Solucionados. Y las dos leoninas en el epicentro del leoninismo en la Argentina. ¿Sabés lo que va a ser eso? Un guilombo. Un guilombo. En fin, chiqui. Queremos escuchar sus propias desgracias ahora. Imagino que estarán con sus propias desgracias. Quiero creer. Chipi decía buen día. Llegaba la gente a saludar. Pepe también. Decía, ¿de qué me perdí? Ra. Porque estamos muy faraónicos con Pepe. Estamos preparando un qué onda con el Farón Love Shady para la semana que viene con Pepe. Wow. Aparecía nuestra amada Melody. Circense ella. Gonza García que decía, buenas, buenas. Necesito un consejo. Dice, tengo que ir a la uni y quiero llevar el mate para tomar. Pero no sé cómo lo voy a tener que hacer. ¿Curso de mate? ¿Cómo lo voy a tener que hacer? Es que es chileno, amiga. No toma mate. Nosotros lo tentamos, pero no sabe cómo se toma el mate. En Chile no toman mate. En Chile no toman mate, amiga. No toman mate ellos. En el sur quizás, ¿no? En el sur puede ser. Contanos, Gonza, si en el sur toman mate. Es fácil. Ponés la hierba en este cuenquito. No hay mucha vuelta. Y le ponés la bombilla, Tuki. Después el termo, le pones agua que no se hierva, que no se llegue a hervir porque se te le va a lavar. Pero que esté caliente. ¿Ok? Acá en Argentina te venden las pavas eléctricas con un botón que es exclusivo para el mate, que no funciona nunca, pero no importa. Es como una especie de placebo. Y yo te cuento cómo se ceba porque el pato no sabe. Se ceba. A vos te tiene que quedar así, como el agüita, bien cerca de donde está la bombilla. Y esto no se tiene que llenar de agua. No es que vos le ponés agua a todo el mate. No es una sopa como a vos. Claro, exacto. Es bien cerquita de la bombilla. Sí. Y entonces se hace de acá y acá se va subiendo, pero ¿ves? Se da limpito. No sé si se ve ahí. Se ve impecable, amiga. La verdad es que está impecable. La verdad es que está impecable tu mate. Está realmente impecable. Y cantidad de yerba es medio apiachere. Yo recomiendo un poquitito menos de la mitad del mate. Porque así después va levando sola. Muy buena. ¿Sos como la Paulina cocina? Muy buena. Ahora tiré todo el agua igual como una pelotuda. Quería demostrarles. No pasa nada. Mirá, es por culpa de la gente. Echémosle la culpa a los oyentes que nos hacen hacer esto, la verdad. Doctor tiene también su, ¿cómo se llama? Su teoría. A ver. Dice, ¿pones la hierba en este huequito? Y le pones esta cosa. Bro, eso da pinta a cannabis. Es así, boludo. Bueno, anda avisándole a la gente que no es falopa porque la gente cuando ve los mates, sobre todo en países donde no se toma mate, piensan que esto es una especie de pipa. A mí me ha pasado cuando vivía afuera que la gente primero quería que le dé un matecito. Sí. Y me pasó en Bolivia, ya lo conté, que lo probaron y me dijeron, uh, ya me pegó. No te puede pegar, boludo. No, 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 no te pegó. No, 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 no te pegó, chuchis. ¿Entendés? Fumate esto, le dije, esto sí te va a pegar, esto sí te va a pegar. Inyectate esto otro, le dije. Eh, y bueno, ahí quedó mi amigo boliviano con sobredosis, hoy en día está internado, ¿no? Por tomar mate. Por tomar mate, efectivamente. Eh, pero no, no es nada ilegal, eh. Eh, eh, nada, eso. Eh, Pepe dice, ¿qué poronga lo de las gafas? ¿Quién es el plomero, Pato? Mario Bros. Ojalá fuera Mario Bros, boludo. Ojalá, no, es uno que se llama Marcelo. ¿Qué, Marcelo? Ah, me voy a caer. No, 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 no caigan, no caigan, no caigan. Gonza dice, la casa de Pato igual casa promedio de un chileno post terremoto de incendio, claro. Ay, boludo, qué mal. Gonza, es que me mudé, es como que me mudé a Chile, boludo, es como que me mudé a tu país. Estoy como, como en ese mood, mood chileno estoy, mood chileno. Sí, no es gracioso. Eh, Doctor dice, holas buenas, ¿qué haces pedazo de potro? Hola, Doctor. Chipi dice, ¿qué desesperación? Pato, da bronca, angustia, es todo angustia y dolor, eh. Es todo angustia y dolor. Es todo angustia y dolor. Pasa en contacto, decía el Doctor, ahí le contamos. Ya lo hicimos. Y Clary dice, hola. Hola, mi amiga. ¿Quién cambió de día de trabajo y ahora nos escucha los viernes? ¿Quién? Zape. Zape, vas a escuchar a Galita, que es tu favorito. Y yo voy a hacer un alerta spoiler de vivir intentando, amiga, quedate. Sí, quedate. Hoy hay un programazo, chiquitice. Y a la noche nos vemos, ¿no? ¿Se ven? Salimos, Clarita. ¿A dónde salen? Eh, yo tengo la presentación, mi amiga Katy me invitó a la presentación de un videoclip de una de las artistas que ya managerea. Muy bueno. Allá en Local Support. Que tengo ganas de ir hace un montón a comer pizza ahí. Sí. Y la había invitado a Luli y Luli me dijo, ah, arreglé para hacerlo con Clarita. Ay, que venga, Iván. Y en teoría vamos las tres, pero yo no hablé con Clarita, pero entiendo que vamos las tres. Bien, estás comprometida ya, Clarita. No decidís por vos misma tu vida, ¿ok? Eso queremos que te quede muy claro hoy, Clarita. Podemos hacer otra cosa si quieren igual. Mientras me lleguen a comer un lugar rico. Claro, iba a decir, pero ¿cuál es la condición? Tú te digo, yo te conozco. Podemos hacer cualquier cosa, pero... Mientras se irá a comer un lugar rico, podemos hacer lo que ustedes quieran. Ay, esta tuta, ¿eh? Acá dice quien cambió de día de trabajo, dice, pero no hagan nada divertido los jueves. Bueno, dale. Los jueves van a ser una poronga a partir de... Ah, Clarita, no te está prendo. Claro. No hacemos nada divertido los jueves igual. Nah, tranqui, ayer estuvo tranqui. Gonza dice, ya no me leen. Mentira, amigo. Pará, Gonza. Ya te leí, pero boludo. Se enojaba. Se recalentaba. Pará. Bro... Sí, ya está. Ahora no lo vamos a leer más a nadie, ¿no? ¿No me entiendes? Nos quedamos sin programa. No, no, seguimos. Doctor dice, bro, qué mal. Yo soy miope y los necesito. Si me hicieran eso, me quedo sin ver. A Tuti le pasa lo mismo. Ahora tiene anteojos de contacto. No, pero además la miré y le dije... La miraste y trataste de ver. No veo, ¿entendés? Trataste de tocar, a ver dónde estaba. Me acabas de romper y yo tenía que volver caminando a mi casa. Como, todo mal. Me van a pisar en la calle. Es una mierda todo. Y sí, me bañé, doctor. Me bañé. Tengo pinta de que no, pero es un look esto. Es una pose, ¿ok? La pinta es sucio. Es un look. Es moda. Se usa mucho en recoleta. O sea, Pato Otaku dice 11. Sí, además soy otaku, ¿no? Además, soy otaku, lo cual implica ya cierto look de no bañarte. Doctor dice, el agua fría es lo máximo. Es lo máximo. No. Si es una persona que le gusta sufrir, doctor. No sé. Si es una persona que le gusta la vida bien. Es raro. Vivir bien, suma camania. Lo que tenés que hacer ahí es bañarte con agua calentita. Dice, no entiendo por qué. Las mujeres ponen a hervir agua para bañarse con esa agua a 100 grados. Bueno, eso es verdad. Nosotros nos gusta mucho el agua muy, 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 muy caliente. Yo no puedo, ¿eh? Me saco disparado. A mí me ha pasado con muchas parejas o con muchas personas con las que me bañé. Sí. Quizás no eran parejas, ¿no? Era gente con la que pintaba bañarse. Yo entraba a bañarme con el agua recontra caliente y era como, che, ¿nos bañamos juntes? Dale. Y esa persona entraba y tenía que ir. Y la pasaba para los jete. O tenía que salir o me ponía el agua fría y era como, no, esto no va a funcionar. Esto no va a funcionar. Ándate a tu casa. Dale, ya te llame el Uber. Por eso nunca me bañé muchas veces con pareja. O sea, como al principio. Después ya está. Es como que después queda establecidísimo que no. A ver, saquémonos las caretas de una vez por todas. Yo soy un hombre casado. Sí, bañarse en pareja es una paja. Claro. Es interesante, capaz una primera vez. Como que alguna vez está bueno hacerlo. Yo me bañaba con mi germo cuando éramos dos novios de 23 años. Bueno, por eso. Y la pasábamos para el orto, pero no lo decíamos. Pero la primera vez es divertido. Como que vivir la experiencia de a ver cómo te bañas. ¿A ver cómo se baña? Es para conocerse. Sí, para mí está bueno atravesarlo. A ver por dónde empieza. Pero es una o dos veces y nunca más. Como que no está bueno. No está bueno. No está bueno para nada. No, no, no está bueno. O no está tan bueno. No es malo, pero tampoco es bueno. Porque cuando uno, porque en una vez está bien, apretamos, nos abrazamos, nos tocamos. Pero en una vez hay que bañarse, ¿no? Entonces yo me pongo abajo del agua a enjuagarme, mientras la otra persona está mojada y afuera del agua, cagándose de frío. ¿Entendés? No está bueno. Una vez mi ex me había mandado un reel muy gracioso de alguien que hacía como esa imitación. Cada vez que yo estoy bañándome y mi novio quiere entrar y era como que salía corriendo y que se prendía fuego. Ni en pedo lo voy a encontrar ahora, pero es buenísimo ese reel. Es que es así, es true story. Chipi Chipi dice, uh, se picó. Me lo dice, no. Sí, Melody, lamentablemente sí. Peor final. Puro chisme, bro, dice Doctor. Y es un programa puro chisme. Y es un programa puro chisme. Sobre todos los viernes. Gonzalo le dice a Doctor que el mate que él le recomendó parece mate uruguayo. El mate uruguayo no tiene palo. Doctor, ¿de dónde sos? ¿Sos uruguayo? Es un crisol de razas. Era mexicano. Soy de México, dice. No, topo pa, soy de México. ¿Sos de México? Qué bueno, qué lindo, ¿de qué parte? ¿De qué parte de México? Tuvimos oyentes mexicanos en un momento que eran del DF. ¿De dónde eres tú, amigo doctor? Melody dice, es la rosa de Guadalupe. Y Chipi se caga de risa. Doctor dice, Melody, debería pasar la historia. Yo vivo aquí cerquita de Televisa. Te hago el favor. Ah, vivís cerca de Televisa, ¿sus amigo Carlos? De Veracruz, dice. De Veracruz, qué lindo. Qué lindo, boludo, qué lindo México. Qué lindo, yo tengo a mi tía allí en Veracruz. La quiero ir a visitar, pero soy pobre. Pero me encantaría. Chipi dice, Pato, te queremos, gracias. DF ahora es Ciudad de México, ¿no? Ciudad se llama ahora. No, se llama Ciudad de México. Por eso, Ciudad de México es lo que antes era el DF. Exacto, Distrito Federal, ahora es CDMX. Ok. Melody dice, estoy haciendo teatro. Yo voy a ser de Mónica. Mónica, mi vecina que me odia sin sentido. Ay, boludo, podemos... Me encanta, Melody. Tenemos que imitarlo. ¿Hacemos un radioteatro? ¿Hacemos un radioteatro? ¿Radioteatro con imagen? Porque salimos por Twitch y streams. Yo soy Laurita. Vos sos... Laurita me gusta. Laurita igual está simplemente tirada en un rincón llorando con la situación, ¿o no? Laurita sufriendo. Ayer estaba distraída porque... No, yo quiero ser de algún personaje enojado y violento y medio choto. Pelense por a ver quién hace de Mónica, chiquis, entonces. Pelense por a ver quién hace de Mónica. Yo quiero ser del vecino hijo de puta que seas el bueno y después por atrás se clava ¡Se clava el puñal! Ay, quiero ser eso. Ay, sí, amiga, dale, es divertido ese rol. Me gusta. Divertido ese rol porque... Buen personaje. Tiene muchos matices. Tiene un arco interesante ese personaje, ¿no? ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? ¿Viste? Porque una vez... Es como Jamie Lannister. Una vez me tocó la puerta para venir ese chabón a ver el coso y yo pensé... A ver el problema que yo tengo y pensé que se estaba solidarizando conmigo. No, estaba querida. Y para nada, le chupó dos pijas. Sí. Melo dice, ¿estoy haciendo teatro o yo voy a hacer de Mónica? Me parece que va a estar bueno. Me encantó. Mónica Mercedes, apoyo... Mónica Mercedes Arroyo de la Fuente, dice Doctor. Me gusta el nombre bien de telenovela de Televisa, de telenovela Mariela del Mar. María, sí. Pato el del agua. Pato el del mar, podría ser. Literalmente. Porque es un mar mi cociera. El del río. El del río. El del lago. El de la chuelo. Claro. Es verdad. Pato, vete de ahí, aborta la misión. Repito, aborta la misión, dice Gonzalo. Aborta la misión. Mayday, Mayday. Tenemos un problema, ¿no? Sí. Doctor dice, hacen falta 10 nombres y los apellidos complementarios de algún elemento y región. Y dice, ¿pones la hierba en este huequito? Ahí le explicaba, ¿eh? Melo dice, cada risa. Y Doctor decía que, nada, el mate parece la de Bob Marley, ¿no? Me encanta, jajaja. Melo dice, pipa de agua. Es como una pipa de agua, un poco, de agua caliente. Súbanle a ese MRD, dice, Doctor, MRD es moderador, Yankee, vos sos joven. MRD es moderador, ¿no? Dice, jajaja, hay mate con motita. Y si es así, ¿te pone? No, el mate, no, no, no conozco acá. Hay brownie con porro. No con, no, el mate no se le pone. Mota, porque puso mota, dijo mota. La palabra clave, amigo. No sé, alguien le debe poner marihuana y tal. Lo cierto es que el THC no se disuelve en el agua. Ah, mirá. Entonces, no. ¿Y las pipas de agua? Las pipas de agua, lo que vos te fumás es el humo, no el agua. El bongo. Claro, el bongo, vos lo que fumás es el humo, el agua no. El agua no. Sí, claro. Por ejemplo, si vos compras el prensado, mucha gente lo hervía, cuando había tanto prensado, lo hervía para que le queden las flores, porque el THC no se disuelve con el agua. Así que no creo que sirva, amigo, ponerle mota a el mate. Y por qué sí, está bien, entiendo que agua y manteca no es lo mismo, pero por qué sí absorbe tanto en otras cuestiones líquidas, tipo, por ejemplo, para hacer los brownies, vos tenés que poner el porrix en, o sea, te recomiendan que en realidad lo cocines cuando cocinas la manteca. Claro. De hecho, en el microondas, que lo pongas adentro de la manteca y ahí, en el microondas, derritas la manteca con el porrito, y que ahí como que la manteca absorbe un montón. Estamos improvisando ciencia, ¿no? Pero yo lo que entiendo es que es un líquido como más grasoso, más consistente, que debe agarrar los cristalitos de THC, que son muy pequeños, y los debe sacar de la planta. Eso es lo que yo opino. Porque es ahí, ¿eh? Es en la manteca. Yo lo tiraba ya en la mezcla toda hecha y sí. Sí, pero no es lo mismo. Sí, pero no es lo mismo. Sí, te comés un pedacito ahí, paso después. Sí, recontra sí, pero no es lo mismo. Pero tanto no, ¿ok? Eso del agua es un problema porque a mí me gusta el agua fría porque despierta, dice. Pero cuando me bañaba con mi ex, sufría porque ella ponía el agua muy caliente. Dice, se los pasa a todos. Sí, sí, sí. Les pasa a todos. True story, es verdad, ¿eh? Chippy dice, claro, después ya fue ni da bañarse juntos, obvio. Chippy, vos lo sabés bien que estás casada hace 15 años, igual que yo. ¿Ustedes ya hace cuándo? ¿Se acuerdan hace cuánto fue la última vez que se bañaron juntos? Con Laurita, 6 años debe ser, 7 años, sí, olvidate. ¿Y la Chippy? ¿Y la Chippy? ¿Y la Chippy? 10 años debe ser Chicky, no, según te he contado. ¿Y la Chippy? Sabía todo el chavo. De vez en cuando le pongo bielos al agua para bañarme, bro, dice. ¡Pará, boludo! Pará, exagerado. Pará un poco, exagerado. Qué extremista. Qué extremista, me baño en la heladera, pará. Dice, soy de Veracruz, no vengan a Veracruz, el calor ronda los 40 grados. Y me lo dice, estoy. Yendo. Sí. Yendo. Acá está empezando el fresquito, amigo, así que te envidiamos fuertemente. Somos muy fan del verano. Y aparece Topolino 2, otro de nuestros grandes moderadores, y dice, Wendy. Wendy, mi amore. Eh, Wendy. En fin, chiquis, ¿saben una cosa? Nuestras desgracias no son nada comparadas a la desgracia de la realidad. A la desgracia argentina. De la realidad. Y la realidad de nuestro país es bastante desgraciada, así que les propongo. Hoy tengo una apertura muy graciosa y divertida en un momento. Vamos a arrancar con cuestiones políticas. Espero que sí, porque es viernes. Es viernes, sí, me voy a portar bien, amiga. No te pongas así, se te quiebra la voz. Sí. ¿Está angustiado, boludo? En realidad vino Gallo, vino Gallo Claudio a saludar. Pensé que te estaba haciendo angustiar, digo, soy un parado. No, no, no. Lastimo a la gente que quiero, ¿entendés? Estoy alejando a la gente que quiero. A los plomeros los estoy alejando. No, 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 vino Cacho. Bien, Cachito, está bien. Séntate ahí, Cachito. Y no se está yendo. Se quiere quedar. Se quiere quedar, Cachito. Porque sabe, Cachito, vio la hoja de ruta, vio el guión, sabe que tengo de todo para ustedes, eh. Tengo de todo para ustedes. Y vamos a arrancar con un amigo de la casa, quien ha pasado por nuestro programa, también muy amigo del programa que sigue, que es Todas las Tormentas Juntas, el señor Paco Durañona. Paco Durañona. Paquito Durañona. Hola, Paquito. Del frente de Todis, Paquito Durañona, oficialista en la Argentina. Oficialista él. Oficialista él, que es entrevistado en el programa de nuestro amigo Eduardo Feynman. Uf, ya sé ahí Paco. Salí de ahí Paco. Esa es su conclusión. Vení acá. Esa es su conclusión. Esa es la conclusión que saca Paco cuando no les gustan las respuestas que él da. ¿Cómo les cuesta, boludo, darse cuenta que no es por ahí, no? Sí, pero en este caso se dio cuenta al final. Mira, mira. A ver. ¿O no? Sin pandemia, cuatro años, una caída año tras año, eso sí se ha servido al país. Qué fachero, Paco. La fachera, está lindo. Uno, caímos por la pandemia y el otro, crecimos diez puntos a partir de la recuperación de un gobierno que, con mucho esfuerzo y también con muchos errores que debemos corregir, está tratando de sacar adelante al país. Pero vamos para 70% de inflación, 20 millones de pobres. Claro, usted me elige la variable que le gusta y en el tiempo que le gusta. ¿Por qué no me hable de la inflación? Pero hable de la gestión actual, no me vaya al pasado. Háganse responsables de la gestión actual. Dos años. Nos hacemos responsables. Somos los responsables de que Argentina haya crecido 10 puntos a partir del pasado. No, 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 estoy hablando de inflación, no me tome la variable que más le gusta. Pero que tengo que tomar la variable que te gusta a vos, entonces... Pero la que le gusta a la gente, no la que me gusta a la gente. O si quiere, pregúntele a la gente lo que sufre. Pregúntele a la gente, me encanta la gente. O sea, ya de lo que pueda preguntar a la gente lo que sufre, que lo tenemos bien en claro, mi análisis es que el año pasado Argentina creció 10 puntos y que el Fondo Monetario Internacional no... Otra vez. No, no, Nicolás Maduro, sino que el Fondo Monetario Internacional está diciendo que Argentina este año va a crecer entre 4 y 5. Pero otra vez, mi amor. Está bien. Bueno, Durayona, gracias, ¿eh? No, pero no, no. ¿Para qué llaman a entrevistar a alguien que cualquier cosa que les diga les cae mal? ¿Usted cree que... A ver, Francisco, ¿usted cree que este es C5N? Yo sé que usted se siente mucho mejor ahí. ¿Viste? Pero lo comento mucho. Estamos para preguntar, Francisco. Si no le gusta la pregunta. Pero si le pregunto inflación y me contesta crecimiento. Le pregunto inflación. Si me preguntaste inflación, me preguntaste cuál es... Al principio de la nota, ¿cuáles crees que son las causas de la inflación? Y te contesté. ¿La responsabilidad del gobierno tiene? Sí, la tiene. Se picó, ¿eh? Lo que pasa es que ustedes tienen un mandato. No, 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 un mandato. No empecemos, Durayona. Y cualquier cosa que nosotros digamos, tienen que poner caritas, les tiene que caer mal. Y la verdad es que yo fui respetuoso en la nota. ¿Para qué me invitan a hablar si todo lo que diga le van a llamar? ¿Para qué me invitan si saben cómo me ponen? No me dicen que estamos haciendo mierda en el país. Ah, ¿qué querés que diga eso? Estás llamando a un tipo que es oficialista, boludo. Te va a decir que este gobierno es bueno, boludo. Más vale, ¿no? Y lo peleaban. Así que arrancó picante. Arrancó muy picante la cuestión, ¿no? No, aparece Mónica Galindo y nos dice, hola, hola, Moni. Hola, Moni. Tenés el mismo nombre que mi vecina que me odia, Moni. Sí, es verdad. ¿Serás vos, Moni? Ahora dice, te odio, hijo de puta. Sí, pelotudo, que dijiste que ven ahí en la colcha de tu madre. Al final sí eras vos el que decía, te lo hizo. Ay, por favor, que sea ella. ¿Te imaginás, Moni, que es mi vecina, Moni? Yo no fui, Moni. Me puedo llegar a morir. Pero, o sea, me puedo llegar a morir acá. Sería mágico. Apagamos todo y nos vamos. Yo no vuelvo a mi casa, ¿eh? Yo no vuelvo a mi casa. Ja, 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 me muero. Y será chico, sería espectacular. Sería demasiado bueno. Sería mágico. Solo en este programa, ¿eh? Solo en este programa. En fin, chiquis. Y de acá vamos a ir a una persona que debería ser oficialista y pareciera no ser la oficialista. Es Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y esto es Cristina Smala, edición mil. Buah, qué pisado. En este caso. Qué pisado. En este caso es Cristiano Ratazzi. Ex CEO, CEO de Fiat Argentina. Italiano él. Pero obvio que le va a parecer mal a Cristina este pelotudo. Acá va a opinar él qué piensa de CFK, de Cristina Fernández. Hola, vecina. Hola, vecino. No, Moni, yo te quiero. No te enojes conmigo. Si es la vecina le damos mod, dice tu papá. Si es la vecina, yo hago un mea culpa y te hago moderadora. Te hago moderadora del chat. Y podés banear a todos. Podés hacer lo que vos quieras. Con tal de que no me pelees en el hall de mi casa, ¿ok? Este es Cristiano Ratazzi, que la da de empresario, pero en verdad fue fiscal de mesa de Juntos por el Cambio, del PRO, en varias elecciones. Voy a decir una cosa. Dime quién te odia y te diré quién eres. Y un poco sí. Un poco sí. Acá lo tienen. A Cristiano Ratazzi. Opinando sobre Cristina Fernández de Kirchner. Primera foto que tenemos para mostrarle, Cristina Fernández de Kirchner. Es muy inteligente, pero muy malvada. Pero muy malvada. Segunda foto. Perdón, ¿por qué es malvada? Porque es una... No, no, porque es una... Tiene que ser dos líneas. Es una caracterización. La verdad que no está ayudando a Argentina a salir de un problema de grieta en el cual yo quiero que Argentina, el año que viene, empiece a salir bien. Y no me parece que lo está haciendo. Martín Guzmán. Es brillante. Brillante Martín Guzmán, ministro de Economía. ¿Un problema económico de Guzmán? Creo que no había mucha alternativa. Está tratando de manejar lo que hay. No hay mucha alternativa. Que le caiga bien Martín Guzmán a Cristiano Ratazzi. A mí me hace ruido. Perdóname, ¿eh? Perdóname, no quiero decir nada. También me cae bien Martín Guzmán. Que te caiga bien a vos, Martín Guzmán, a mí me hace una mentira. Yo qué sé, yo qué sé. A vos te cae, a Rulo de la Torre le cae bien Martín Guzmán. Ya no, ya no le cae bien Martín Guzmán. Podemos hablar con Rulo, ¿eh? Sí, hablemos con el gran economista. A ver qué piensa de Martín Guzmán ahora. Hablemos. En fin, ahí está, edición 1000 de Cristina es mala, de Cristina es malvada, ¿eh? Pero en este caso reconoció que es inteligente, dijo, es brillante, es inteligente. Sí, es que lo es. Pero es malvada, ¿eh? Es malvada. Y el periodista se quedó, obvio, boludo. Sí, obvio, ¿por qué? Pero, ¿por qué es malvada? Genial, boludo, genial. A ver, a ver, a ver, acá, todos pensando que Mónica es mi vecina de verdad, ¿eh? En el chat y en el WhatsApp de la radio. Yo no sé si no, ¿eh? Mónica dice, no diga más mi nombre con mi apellido que es un insulto. A mí, es como cuando tu mamá te dice el nombre completo, mi vieja me decía, cuando me decía Patricio, mi vieja, yo sabía que me iba a cagar a pedo. Sí. Yo lo sabía. Sí. Topo dice, qué viejo choto ese rataz y jefe, váyase a Italia y no jodá más. Tal cual, boludo. Encima que viene acá y evade dinero, evade guita al Estado. A mí me da ternura como habla. ¿Cómo? ¿Te da la ternura? Sí. Como Lucas, ¿no? Como un viejito tierno. Yo amo la machera. Yo amo la machera. Yo amo Italia. Ay, mirá qué juego de palabras con el nombre de Mónica, que no lo había pensado nunca. No. Moni caga lindo. Moni caga lindo. Moni caga lindo. ¿Quién pudiera, Moni? ¿Quién pudiera? O sea, yo vengo comiendo medio mal, la verdad, no estoy cagando muy lindo. En fin, chiquis, y una cheta para descontracturar, ¿no? Y ya empezamos el momento joda del programa. ¿Les parece? Sí. ¿Querés una cheta para descontracturar? Tuviste muy serio hasta ahora. Tuve muy serio hasta ahora. Sí, la verdad, tengo sueño. Esta es una cheta para descontracturar. Es nuestra cheta para descontracturar. Es cheta joven y gorila. La hemos traído. Es una influencer que yo les he presentado aquí en reiteradas ocasiones. Oh, no. Es Lou Hoffman. No. La odio. Y este video de TikTok para Cristina, la reina polenta. La reina polenta haciendo la gran gambito de dama en plena noche. Bajo la luz de la luna dividió el bloque del frente de todos del Senado en dos para obtener el puesto de segunda minoría en el Consejo de la Magistratura. Están desesperados por la impunidad. Que te vaya, reina polenta. Están levió, ya cumpas. Lamento avisarles que llegaron tarde. El plazo de nombramiento era hasta el 15 de abril. Dudo que se rindan fácil. No le importa la división de poderes. Las instituciones quieren tener el poder absoluto. Quieren ser el leviatán. Tener en una mano la espada y en la otra el cetro. Como dijo Luis XIV, el leitado soy yo. Va, ella. Si pusieran todo ese esfuerzo en tratar de solucionar la crisis económica, hoy seríamos a primer mundo. Me imagino que la oposición va a poner lo que hay que poner sobre la mesa y va a defender la república. No alcanzan solo las quejas. Necesitamos hechos. No olvidemos que Massa Pancake decía tener el conaje para ponerle un freno y hoy es su principal cómplice, quien le lava los camisones y otras cosillas. No es una jugada maestra. Es un manotazo de aguado. Porque esto es Argentina, reina polenta. Le dejo. O sea, la odio y la amo. Me pasa como algo muy raro. Por un lado la quiero recagar a trompadas. Me parece infumable. Y por otro lado me parece tan talentosa. Por otro lado la quiero un montón, ¿eh? O sea, si hubiese alguien así de nuestro lado, seguramente me caería muy bien porque es muy expresiva. Es un dibujito animado. Es un dibujito, sí. Es un personaje de un dibujito animado. Es muy... O sea, tiene una capacidad de expresión. Total, muy buena. Es una de nuestras influencers de derecha favoritas. Es talentoso. Es interesante lo que hace. Pero total, total. O sea, no estoy de acuerdo con nada de lo que dice. Me parece muy pelotuda su opinión. Sí, no se trata de información, claramente. Porque no tira un dato, ¿no? Pero me encanta lo que hace. Pero estamos bueno. Me encanta cómo lo hace. Total, total. Esta es nuestra querida Lou Hoffman. Ahí está. Les traje una cheta para descontracturar. Ustedes saben que es un código que tenemos. Cuando me voy al carajo con la política les traigo una cheta. Descontracturamos y seguimos. Pensé que iban a poner a la chabona. Pensé que iban a poner a la chabona, dice Moni. Podría ser. Podría ser la chabona. También borí la chabona también, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, se queja de los precios todo. Le hace juego a la derecha. Le hace juego a la derecha. Cualquiera. A ver, Michetti hablando italiano. Yo creo que Cristina es molto malvadici, dice Melody. Es molto malvadici. Topo dice, ay, no. Moni dice, la chabona. No, no era la chabona, claro. Topo dice, por Dios. Pepe dice, dale un pancito con al Plax. Sí, que baje un cambio, boludo. No respira. Sí, es muy joven. Me parece que él va a tener un par de problemas cardíacos. Si no, baja un poquito. Sí, y evidentemente tiene muy bien los pulmones. Tiene que ver con su juventud. Después se le van a ir cagando los pulmones. Muy joven, muy joven. Es muy joven. Bueno, después de esta cheta para descontracturar, podemos pasar a los temas verdaderamente interesantes. Bueno. Vamos a irnos hasta la Cámara de Diputados de Santa Fe. Un poro no me importa. ¿Desde cuándo no es divertido lo que pasa en la Cámara de Diputados de Santa Fe? ¿Desde cuándo no? No, capaz que desde hoy es divertido. Yo me aburro y prendo Cámara de Diputados de Santa Fe en vivo. Bueno, a ver qué tan divertido es lo que me trajiste. Es Amalia Granata. Ah, bueno, sí, está bien. Está bien, está bien, está bien. Diputada celeste, si querés celeste que te cueste, de Santa Fe, que lo que hace es felicitar al presidente de la Cámara. Porque estaba asumiendo de vuelta su mandato, ¿no? Y se le escapa una data que no tendría que haber dado. Y medio que lo escracha por Jeropa. A ver, escuchamos lo que sucedía. Hay algo que tengo que destacar, que cada vez que uno le manda un mensaje a Pablo. Yo no sé si está en línea todo el día, pero al instante te contesta el teléfono. Y no es menor que... ¡Ay, che! A mí no me contesta. A mí no me contesta, le hice la de atrás. Perdón, metí la pata, Pablo. Bueno, entonces tengo que decir que tengo la suerte y el privilegio del que el señor presidente me conteste al instante. La que puede, puede. Y el que no, sigue esperando en línea, chicos. O sea, se confundió. Pensó que estaba en intrusos, la muy pelotuda. Sí, raro el panel de intrusos como está armado ahora, ¿no? Raro todas esas mesas de madera. No eras intrusos en el espectáculo. Nada, lo escarachó de Jeropa. Lo escarachó de Jeropa al presidente de la Cámara. De pajero, digamos, por si no entienden... O sea, Mario Granata tiene el talento de abrir la boca y cagarla. Es como, nunca sale algo bueno de su boca. Nunca jamás. Hasta cuando no quiere. Miente, dice pavadas, caga gente, mete la pata. Dice, o sea, nunca dice nada bien. Sí, en esta lo escarachó a pobre Pablo, que de Jeropa le contestaba todo lo que ella le mandaba. Y a los demás diputados le esclavaba el visto. Quiero que quedó escarachado. A mí no me contestaba nunca. Quedó re escarachado, Pablo. Muy bueno esto. Re escarachado, quedó pobre, pobre. Muy bueno. Claro, y dice, ¿cómo mejoró la calidad de intrusos? Che, total, total. Hablan por turnos ahora en intrusos. Raro eso. Medio raro los micrófonos. Tiene un set más grande, son como 120 panelistas. Es re loco. Guau. Pepe dice... Qué paja. Qué paja 120 panelistas. Pensar que llegó así por hacerle un pete a Williams, a Robby Williams. Es verdad. 12 más 1 pone Moni. En fin, chiquis. ¿Saben una cosa? Esto no termina acá. Porque esto me lo encontré en las redes, ¿no? Y ayer estuve mucho en redes. Y me encontré con este nuevo challenge. Que es buenísimo. Impuesto por uno de los líderes de la derecha. ¿Qué dice la gente, amiga? Lé, lé. No, no, no voy a leer. Léelo. No, no, no voy a leer. Léelo. Léelo. No lo voy a leer. Bueno, porque hiciste una pausa. Yo pensé que lo querías destacar. Pensé que había un comentario destacado. Lo leí, me causó gracia. Pero lo leí para mis adentro. Ah, no. Es un mensaje privado. Publicado en Twitch, pero privado. ¿Ok? Bueno, continúo con lo mío. Estaba en las redes. Y me encontré con este challenge. Viste que hay muchos challenges en las redes. Vi que hay un montón de challenges. En la pandemia estaba el challenge de hacer jueguitos. Estás obsesionado con los challenges, además. Estoy muy obsesionado con los challenges. Estás obsesionado. Muy obsesionado con los challenges. Estaba el challenge en la pandemia. ¿Se acuerdan de hacer jueguitos? De patear el rollo de papel higiénico. Bueno. Sí. Este es el nuevo challenge propuesto por Ricardo López Murphy. Mentira. Dice, en medio de tanto quilombo, dice Ricardo López Murphy, ha surgido una duda existencial. Con mis nuevos anteojos, ¿a quién me parezco más? ¿A Scorsese o a Carl Deapp? A Carl Deapp es igual. Tan igual que me quiero poner a llorar. Para mí se parece mucho más a Martínez de Oz. Para mí. Para mí. Para mí. Pero son opiniones. Igual no está dentro de las ofertas del challenge. No. No está dentro de las opciones del challenge Martínez de Oz. No es un challenge, igual. Es una encuesta. Para mí es un challenge. Todavía no aprendiste lo que es un challenge. Yo soy un tipo grande que está tratando de hacerse un lugar en el mundo de los jóvenes. Que te está saliendo medio para el oro. Evidentemente me está saliendo mal. Sí. No es un challenge. Un challenge es un desafío. Esto es una pregunta, es una encuesta, no es un challenge. ¿No es un desafío a qué me parezco más? No, no es un desafío. Es una pregunta. Ah. Un desafío es, subí, o sea, un desafío sería, ¿a quién me parezco más? Subí tu foto y decía a ver a quién te pareces más, ¿entendés? Subí tu foto de Martínez de Oz. Claro. O sea, un challenge sería que yo te esté invitando, que yo haga esto y te invite a Oz a hacer lo mismo. A poner dos opciones de a quién te pareces. Esto es una pregunta simple, no es un challenge. Ok. ¿Puedes aprender lo que es un challenge? Te lo expliqué como cuatro veces ya. Uf, a mí me gusta decirle challenge a todos. A todos, boludo. ¿Qué es un challenge? Y te lo expliqué y ahora lo traes mal. Para mí eso es un challenge, viejo. Moni tiene razón, dice, se parece a Ricardo López. Se parece a Ricardo López, el señor Murphy. ¿Cómo se coinciden que Moni no es Moni? Claramente no se llama Moni, ¿no? Moni, o sea, ¿quién sos Moni? Decís tu nombre verdadero, Moni. Claro. Igual te vamos a decir Moni. Te vamos a decir Moni. Pero no sabemos que no sos Moni. O cagalindo. O cagalindo te vamos a decir. Estaba ese challenge que no es challenge. Pero bueno, vamos a seguir con las redes sociales. Porque yo estoy muy tratando de averiguar las modas. Ahora me están tirando abajo lo que yo pensaba que era un challenge. No es un challenge. No, sí, un desastre. No te voy a explicar más nada si no me vas a prestar atención. Pero me tienen que ayudar a ser joven. A ver. Ya me llama Lucas y soy hombre. No me digas. Ya me llamo Lucas. No te puedo creer. No me di cuenta. Pensé que eras una señora de 50 años que se llamaba Moni. Sí, vecina de Pato. No, no. Medio que nos dimos cuenta. No seas chingua, buenita. No seas chingua, buenita, Luquitas. No seas chingua, buenita. Me gusta igual. Sí, me gusta. No sé cómo decirle. Moni, caga lindo, Lucas. Le vamos a decir Moni. Ya está, quedó. Me gusta Lucas. Luquitas me gusta. No tenemos Lucas, además. No tenemos Lucas, que es un hombre muy común en Argentina. Luquitas puede ser. No tenemos, ¿eh? Bueno, a ver, a ver. Voy a seguir mostrándoles mi análisis de las redes sociales, otras cosas que me encontré. A ver. Porque una moda son los challenge. Ahora me entero que no entendí bien que son los challenge. Pero otra cosa que está muy de moda es cantar en las redes sociales. Por ejemplo, María Becerra, que ayer ganó un premio. Eh, empezó cantando en las redes sociales. ¿De qué ganó un premio, María Becerra? Un latin gramio, una cosa así. Ganó, no sé qué poronga ganó. Bueno. Sí. Eso no es lo importante. ¿Empezó cantando en las redes sociales? Empezó cantando en las redes sociales. Mira, lo sabía, qué bien. Sí, subía videítos cantando en las redes sociales. Pero bueno, eso le abrió el camino a un montón de gente que está cantando en las redes sociales. Sí. ¿Eh? Y la están repegando. Sí. Están apareciendo grandes bandas en las redes sociales. Banda. Bandas. Mirá. Estas son las nenas del party. ¡Hizo nuevo hit! Mirá el nombre. A mí me gusta vacilar, también me gusta bellaquear. Hasta abajo te perreo como Candy. Esta noche te vas a buscar y nos vamos a emborrachar. Y después terminamos en el party. Menosón, júbale. Igual hablé, las pibas de la calle. Si vos no sabes nada, es mejor que te calles. Acá somos de alto. Podría ser un demonio, es una mierda. Esos loros, loras hablan. Vamos a hacer que callen. Se creen retumberos por sus pintadas arrogantes. Yo ando tranqui en la mía. Siempre ready con los pibes y las pibas. Tomando vino en la esquina. Ranchando con la más fina. ¡Oh! Ranchando con la más fina. ¡Guacho! Siento como que de verdad podría haber sido un hitazo. Si le ponían un poquito más, como... Y ranchando con las... Sí, era como... Y ranchando con las pibas. Claro. Era un temón. Como muy poca onda. Y las loras. Sí, bolón. En la esquina con las pibas. Podría haber sido espectacular y es una mierda. Sí, no. La verdad. A mí me gustó. ¿Cómo lo arruinaron? Vos decís... Para mí tomaron clases de canto con las mismas chicas del jingle de Manuela Castañeda. Ah, puede ser. Anticapitalismo pa' los pibes. No, pará, pará. Vos del jingle ese podés decir que es una mierda de motores sentidos. Ahora están allá arriba. Pero no tienen autotune, amiga. Me parece que ese es el tema acá. Pero le... Pará, 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 pará. Ponemela... Pará, pará. No voy a... Mirá. No te voy a permitir que ensucies así... A la chica de Manuela. Que además siguen a cítrica, chiquis. Digámoslo, siguen a cítrica. Quiero que pongamos... Yo no estoy ni cuestionando la letra, ni cuestionando el canto, sino el entusiasmo. Entiendo, la energía. La energía. Porque el arte tiene mucho que ver con la energía. La energía es incomparable la de unas con las otras. O sea, unos están allá arriba como le pusieron toda la onda y las otras... De hecho, pienso que unas tienen un tema que es una mierda, pero con mucha onda, entonces como que te llama la atención. Equipara. Y las otras tienen un temón, pero le pusieron tan poca onda que termina siendo una mierda. Es cierto. Por ejemplo, el tema, mítico tema de reggaetón, Yo soy tu gatita. ¿No? Yo soy tu gatita, tu gatita. Temazo. Si lo cantaba... A ver, vamos a cantarlo así. Yo soy tu gatita, tu gatita. Así que exploto como dinamita. Soy gata y araña. Arañame el corazón. La mierda. La verdad es que no tiene el mismo efecto. Y es un temón. No hay discusión de que es un temón. Es la energía, chiquis. Pa' les pibes. Mirá. Ey, no sé si te enteraste. ¿Viste ya? Ya el volumen. Ya. Ya. Contra la precarización. Junto a trabajador y cortando puente, puente y redón. Yo. Manuela Castañera, la que lucha en la calle mientras los del agro tiemblan. Bien. Contra la precarización. Pidiendo 100 mil pesos de salario mínimo. Yo. 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 Junto a los trabajadores. Con la marea verde y corriendo a los patrones. Yo. Yo. Anticapitalismo. Manuela Castañera y que se joda lo más rico. Contra los libertarados que defienden a Milico y son unos fracasados. Yo. Que se dejen de joder. 50 de retenciones al agro. Pa' poder comer. Es verdad. Tenés razón. Tenés toda la razón. El volumen de la canción te cambia. Poneme las otras. Tenés razón. Tenés toda la razón. Tenés toda la razón. Una y otra así al lado. Como para que vean la diferencia. Vamos a comparar esto con las nenas del pari. Mi rostro inigualable. Las pibas de la calle. Si vos no sabes nada es mejor que te calles. Acá somos de altos y eso fue carro bancable. Y así también como las otras estamos así todo el tiempo. ¿Entendés? Hasta se mueve con medio paja, ¿no? Y esto lo 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 lo. Esa es la palabra. Tienen paja, boludo. Tienen paja. Tienen fiaca. Porque la verdad es que podría ser un temón. Se nos queda dormida en medio del videoclip, ¿eh? Ey, se queda dormida. Este le pone un poco más de onda. Me dormí, ¿entendés? Se van a dormir ellas, por eso dura poco. Y el tema es un temón. ¿Ves? Es verdad, desgraciado. Es incomparable. Es verdad. Para poder comer. Peleando por presupuesto para la salud. Y defendiendo lo nuestro, yo. Yo. La costa no se ve. Y aparte tiran el yo, boludo. Sin el yo no hacés nada hoy en día. Sin el yo no podés tener éxito. Nada, quería dejar en evidencia que no era lo mismo. Porque me parece que las habías ensuciado. Lo hiciste, amiga. Muy mal. Me retracto. Pido mil disculpas. Perfecto. No era mi intención, barriar. No, de mi punto. Mostraste tu punto como una gran, gran pichona de Ana Rosa en Felquesos. Bien, gracias. Vengo en esa. Esta semana. Venís en ese muso Fernanda Burlanda. No le sabía con todo, pero estoy pensando en anotarme en derecho, boludo. Y te va a ir re bien. Así que me da una paja de estudiar que no puedo más, pero si no. Y te va a ir re bien, amiga. Te va a ir re bien. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decía la gente? Porque explotó esto. La verdad que explotó. Me imagino. Explotó. Lucas nos había contado su verdadero nombre, pero le vamos a decir Moni. Dice, prefiero escuchar Mickey Mouse con 25 años en vez de escuchar ese orto, dice Moni. Sí, es un orto. Tupo, dice, ¿pueden poner otro mod? Yo me voy un rato a meterme un plomo en la silla. Claro, boludo. Sí. Me hace mucho daño todo esto. Ponele onda, dice Tupo. Perdón, mod. Ponele onda, boludo. Perdón, querido moderador. No era mi intención dañarte de esta manera. ¿Por qué trajiste esta porquería? Yo pensé que les iba a gustar, son artistas incipientes. Están arrancando, hay que apoyarlas. Y justamente si algo que son es incipientes. Insípidas son, me parece, más que incipientes, ¿no? Hay que ayudar a los nuevos artistas, chiquis. Moni dice, yo quiero ser mod, dice Moni. Moni, te lo tenés que ganar. Te lo tenés que ganar. Son nuevos, boludo. Igual ya llegaste hace cinco minutos y estás. Sí, estás haciendo méritos. Estás haciendo méritos, pero pará. Pero tenés que garantizar tu presencia, boludo. Si estás una semana entera todos los días rompiendo los huevos como hoy, te hacemos mod. Efectivamente. Si no, la vas a tener complicada porque hay mucha competencia. Chipi dice, vamos, Manuela. Claro que sí. No niego ni afirmo que este datazo de esta nueva banda me haya llegado por Chipi. No lo niego ni la afirmo. No lo niego ni la afirmo. Ustedes saben que esta apertura está 50% hecha por les oyentes que me pasan un montón de contenido. No le digas así. Te acabo de presentar unos grandes artistas. No lo puedo creer. Pepe dice, basta, por favor. Basta, por favor. Y Chipi dice, no sean loros. Tal cual, Chipi. No sean loros. ¿Qué critican a las pibas? No sean loros. Por eso sabe que estamos explotando. Eh. Las pibas están al mando. Esta es la peor, eh. Las pibas. Esta, esta, no. Con los loros y las loras. Está ahí a punta de chumbo. A esta la obligaron a grabar este videoclip. Esta la obligaron. Esta está 100% contra su voluntad. Sí, no quería saber nada. A ella le gusta la música clásica. Este tipo el audio que dice, eh, mira Marcela, yo voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas. Ese audio. Ese audio es espectacular. Lo grabó esta chica. Yo voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas. Y así, así la invitaron, así la trajeron. Me encanta. Así la trajeron. ¿Cómo y ancho? La Yankee. La Yankee se llama la que es muy abajo. Esta se llama la Yankee. Sí, se llama la Yankee. Y la que nos gusta es la Brenchu, que es Brenda. La Yankee y la Brenchu. Que es la más rubia. La Brenchu me cae bien, pero igual también le falta. Le falta, le falta. Le falta. Recién está arrancando. No seamos tan crítiques. No, no. Para mí es eso, eh. Para mí es la onda, eh. Porque después los demás lo tienen. Pepe dice, pasalo a nafta, mega. Sí, boludo. Pasalo a nafta. Y mira quién aparece, Pompa Luis Alejo, que hoy cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! Hoy es un día especial. ¡Esto es para vos, Luis! ¡Desperemos sin igual, sin igual, felicidades en tu día! Que lo disfrutes con alegría. ¡Sí! Con, con, con alegría. ¡Claro que sí! ¿Qué vas a hacer? Es viernes. Hace una cena hoy a la noche. Muy bien. Qué rico. ¿Van a comer rico? Supongo que sí, mi hermano es un gran chef. Así que no tengo dudas. No tengo... ¿A dónde hay comida? ¿Vos querés? Te prendés en toda. Te prendés en absolutamente toda. Hace mucho no como rico. ¿No ibas a salir con Clary hoy a comer? No, Clary no me respondió nunca. ¿Clari salimos o no salimos? Vénganse todos al cumple de mi hermano. Ya fue. Me dio buena, Clarita. Ya fue. Luis, espero que te haya gustado mucho este... ¡Osobuco con puré vamos a comer! Mi hermano tiene una técnica para hacer osobuco. Nivel Martitegui, así te lo digo. Haz un osobuco que te caes de ojete. No lo voy a. Verdad, te jodo y si te caigo con una toalla. Te imaginás todo de fiesta ahí. Soplando, claro. Yo con la bolsita del coto con un jaboncito. ¿Entendés? Y mi hermano ahí festejando con todo. Y yo ahí en toalla. Le re cagaba el cumpleaños. Feliz cumple. Mi verdad te amo. El mejor hermano mayor del mundo mundial. ¡Me encantó a bañarse! ¡Me encantó a bañarse! ¡Claro! ¡Espectacular! En fin, todos le gritan feliz cumpleaños, Popa Luis Alejo. Aprovechaba a bañarte con agua caliente. Es tremendo. Feliz cumpleaños hermanito, te amo. Acá Moni decía, este le mete re lento, se duerme, parece que se metió dos kilos de falopa. Lucas es mi verdadero nombre. Ya sabemos, porque tenemos que decir Moni, boludo. Tenemos que decir Moni, ¿cuál hay? Pepe dice, pásalo a Nafta, amiga. En tu cara María Becerra dice la chipa. En tu cara María Becerra, tal cual. Y Moni dice, la piba esa parece que se fumó dos kilos de falopa, lo vuelve a poner. O lo puso antes y yo lo leí dos veces. No lo sé. Ojalá, ojalá consuma falopa en algún momento, porque le va a subir un poquito más la energía. Hasta que se queda dormida en cualquier momento, ¿no? En fin, esto me encontré en las redes. Artistas, incipientes. Hoy voy a llevar este disco de estas chicas, el disco nuevo que acaban de sacar. Lo voy a llevar al cumpleaños de mi hermano para mayor placer. Para que sea un cumpleaños ideal. Pero, pero, pero me encontré otras cosas. Porque así, mira. Sí, vi esto, boludo. Es el chabón con menos instinto de supervivencia de la historia. Pero de la historia, de la humanidad. Frenenme un toquecito que le quiero explicar a la gente que solo está escuchando y que no está viendo. Porque se nos está, nos garchamos encima por ver este video, evidentemente. Es un tipo en un avión que adelante de su asiento está Mike Tyson. Recuerda, Mike Tyson, el que le muerde la oreja a Hollyfield, el campeón de peso pesado de boxeo. Sí. Un boxeador más que conocido. Más que conocido. Y conocido también por agarrarse a piñas fuera del ring con quien sea. Tiró a la vieja por las escaleras una vez. Ha estado preso. Ha estado en cana muchos años. Tiró a su mamá por las escaleras. A su mamá. Se agarra a piñas con quien sea. Tiene denuncias de todas sus esposas. Tiene muchas denuncias de violencia. Digamos, para resumirlo. Está para ser jugador de boca, titular. Está para ser jugador de boca ya. ¿Qué pasa con Mike Tyson? Está viajando, tranquilo, solo, en un avión. ¡Esto es boca! ¡Esto es boca! Está tratando de rehabilitarse de su violencia. Está tratando de rehabilitarse. Digo, quiero decir algo. Los violentos son violentos, chicos. Totalmente. Sobre todo si fuiste violento a mil años, si fuiste boxeador, si tiraste a tu vieja por las escaleras y todas tus ex mujeres... Dicen que las fajaste. Como que... Yo creo que la gente puede cambiar. Yo creo en la rehabilitación de las personas. Elijo creer. Pero... ¿No? Pero... ¡No, esta realidad! ¡No, esta realidad! Pero me parece que tampoco... O sea, si tiras de la soga, la soga se va a romper. Y eso es lo que hizo este muchacho. Tiró de la soga y la soga se rompió. No van a entender si no saben en inglés qué pasa, pero solo tienen que saber esto. Este muchacho le rompe las bolas a Mike Tyson desde atrás. Ahí está. ¿Pero qué es lo que está esperando? Está buscando que lo cague a piña. Está buscando, y yo diría, lo está encontrando. Porque mira lo que pasa a continuación. Es como una película esto. Corte a... Me cantenía saber qué le está diciendo. Está borracho, ¿o no? Está mamado, sí. Está un poquito mamado. Y dice, he's pissed. Está enojado, dice. Está enojado, como diciendo, logré hacerlo enojar. Corte a... Mike Tyson cagándolo a trompadas. Hey, Mike, Mike, come on. Let's go stop back. Mike, Mike, come on. Y ahí está. Sangrándole el ojo. O sea... Ay, le rompió toda la remera. Le rompió toda la remera y le rompió toda la cara. ¿Puede mandar la remera a coser? Sí puede. La cara no sé qué va a hacer. No sé quién arregla las caras. No sé quién arregla las caras. Pero también se la van a tener que coser. Así que que pase por el mismo lado, ¿no? Que se lo lleve al mismo lado. La cara y la remera porque se la van a tener que coser las dos. Mira, Luan dice, pero si aún... Pero si aún no fuera Mike Tyson, yo te cago a trompadas también. A ver. Es muy difícil. Yo no quiero decir, la verdad, se lo buscó. No me parece bien. Ay, qué lindo. Porque además es un término que después la gente usa para cualquier mierda. Ah, se lo buscó. Diste, es tipo, Mirta Lennon. Y vos quisiste para que te pegue. Claro. ¿Qué hiciste para que te pegue tu marido? No. Pero digo, la verdad es que si sos una... Una persona que está viajando tranquila en un avión y tenés a un pelotudo, está una hora rompiéndote los huevos, yo creo que cualquier persona en el mundo te pega una piña. Sin duda. Te encaja un bife. Sin duda. Lamentablemente el chabón es Mike Tyson y tiene un montón de denuncias y se lo conoce por ser un violento. Ahora, es un chabón que podría violentar a cualquier persona en el mundo. Ya la cara de boludo que tiene el flaco, yo te voy a pegar un bife. Yo creo que Claudio María Domínguez le pega una piña. Mirá la cara que tiene, amiga. No me dejen a tragarle un cachetazo. Yo desde el primer segundo lo quiero cagar. Sí, haces bien. Yo también te cago a piña. Tenemos el mismo instinto. Tenemos el mismo instinto. Acá dicen, Moni dice, feliz cumple a Luis, vení que nos agarramos a piñazo. Jipi dice, se sorteaba un bife y tenía todos los números. Para mí lo estaba buscando a propósito, ¿qué querés que te diga? Y después pone esta cara de puchero, que es tremendo este pucherito. El Luguen dice, acá por pelotudo bien ubicado. Pepe dice, las piñas bien merecidas. Yo no soy Tyson, pero lo invoco igual. La por eso, digo, todos estamos del lado de Mike Tyson. Todos estamos del lado de Mike Tyson. Nunca pensamos decirlo, pero en esta... Jesús es Mike Tyson. Jesús es Mike Tyson. Melody dice, a mí sí me parece bien. Claro que sí. Claro que sí. Y Chibi dice, la carita, ¿quién te la hizo? Mike Tyson. Sí, se la deshizo Mike Tyson. Se la deshizo a trompada. En fin, chiquis. Y de acá vamos a ir a otra cosa que me crucé en mi viaje de ayer por las redes sociales. A ver. Esto que acabamos de ver es una situación policial. Nosotros no lo estamos tomando en joda. No, no. De hecho, Mike Tyson probablemente tenga una represalia. Le hagan un juicio, le hagan una denuncia. Para mí este hijo de puta lo hizo a propósito para sacarle plata a Mike Tyson. Es muy probable. Es muy probable. Pero los quiero llevar a otra circunstancia que puede llegar a pasar. Ponele que a nosotros nos llaman de testigos para hablar de este caso terrible que acabamos de ver de cómo Mike Tyson faja a un pibe en el avión. Sí. Ay, qué difícil. ¿Lo contás con seriedad o te cagás de risa? Yo creo que las preguntas que están en el móvil, porque de hecho mismo el pibe que filmaba se cagaba de risa hasta las piñas. Como que eso pasó a ser un momento ya tenso. Entiendo, sí, sí, sí. Como que cuando vos ves piñas, cuando vivís el momento, son momentos incómodos y tensos. Entiendo. Siempre, en cualquier circunstancia. Como me río, me río, me río, cuando ya empieza a haber violencia, nadie se ríe en el momento de violencia. Todos nos sentimos un poco incómodos. Siempre, siempre. Siempre te sentís incómodo, ¿no? Sí, yo creo que lo contaría incómodo. Y ponele, decime a alguien a quien vos admires mucho, quieras mucho. Un famoso. ¿Vivo? Sí, vivo, vivo. Uy, qué difícil. ¿Admiro famosos vivos? O si no muerto. ¿Cuál? ¿Cómo no muerto? Mateico, vos que sos fan de Mateico. No, no, al vosito lo admiro mucho hoy en día. Y ponele que el que te hace la nota sobre este crimen terrible que acabas de vivir es Guosito. Ajá. ¿Te controlarías y hablarías del tema y no le dirías a Guosito lo mucho que lo querés? No, no, no creo. Seguramente le diría lo mucho que lo quiero. Aunque estés hablando de un crimen, digamos, de algo que sucedió que es terrible. Sí, che, boludo, fue terrible lo que pasó, la verdad, la viví re incómodo, se recabaron las pidas, che, igual, by the way. Ya que estamos, ¿no? Ya que estamos. Quiero decirte que te re quiero y te re admiro y que gracias por todo. Entonces te vas a sentir identificada con esta señora que la llamaron por un crimen en su barrio, le hicieron un móvil y mirá lo que pasaba en el programa del Pollo Álvarez. Ay, Pollo, estoy emocionada de escucharte. Abajo dice, tenía 80 años, la estrangularon, la encontró su hijo, dice el Zócalo. Perdón, no, no, porque estamos hablando de... Rita. No lo puedo creer. Rita, te mando un beso. Esa es famosa. Obvio, obvio que sí. Rita, gracias por ver, te mando un beso enorme, Rita. Gracias, ahí vemos. Pero no, para. Rita, para, sacá el grab. Sacá el grab que dice, tenía 80 años, la estrangularon, la encontró su hijo, dice el grab. Te queremos, Rita. Gracias, Pollo, gracias a todos. ¿Querés mandar un beso a Rita? Viene el pollo, la manejó espectacular. ¿Querés mandar un beso a alguien? Me llamó a mi familia. ¿De dónde es tu familia? ¿Acá de Vicente López? Sí, vivimos acá de siempre. ¡Ay, está muy nervioso! ¡Ay, me representa mucho, Rita! Y tengo a mi hermana que vive en mi familia, después mi hermana vive para el lado de la zona de Beruti, Trenquelauken. Y bueno, eso... ¡Está re fumada, Rita! ¡Aludo, sobrante a todos, Rita! Sí. ¿Baila con nosotros? Rita, escucho. Para, para, Rita. Yo aprovecho. ¡Rita! ¡Ah, bueno, mira! Para que tomo confianza. Rita, te voy a decir una cosa. Vamos a hacer algo, Rita. ¿Me escuchás ahí? Sí, saquenla porque ya... Rita, ¿me escuchás? ¿Qué le pasa? Bueno, voy a ver cómo cambio este clima. Quedate ahí, porque te voy a pegar un abrazo. Estoy medio rengo porque me jodí los ligamentos, pero... Quedate ahí, Rita. ¡Abrázame! ¡Abrázame, Rita! ¡Date vuelta! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Ahí está, Rita! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Especacular! ¿Es espectacular esto o no es espectacular? ¡Bien, Rita! ¡Bien! ¡Bien, Rita! ¡Más linda! ¡Chao, mi amor! ¡Chao, Rita! Los chistes te gustan cortos. ¿Por qué te cuentan chistes? Ah, sí, me encantan todos los días. Lo espero todos los días. ¿Te cuente uno? ¡Bien, Daniel! Otra vez me voy a volver a emocionar. ¿Sabés cómo hace... ¿Sabés cómo suena... ¿Sabés cómo suena el teléfono de un carpintero? ¡No! ¡Acerrín! ¡Acerrín! ¡Bueno, muy bueno! ¡Muy bueno! Y se ha ido así con las manitas. Beso. Amorosa, gracias. Y saludos para los costados. Saludas, saludos, saludos. Saludas para los costados. Ahora, ¿cómo mierda retoman hablando de una muerte? Pero además violentísimo. No es tipo, uy, lo atropellaron, que también terrible, pero bueno. No, es un choque, ¿entendés? Es, la estrangularon a una señora de 80 años y la encontró su hijo. La, la, la... Es la historia... La testigo era Rita. La testigo del hecho era Rita. Vivió una situación muy traumática y cada uno responde a las situaciones traumáticas como puede. Ay, la quiero mucho a Rita. ¿Está mal que la quieras mucho a Rita? No, no, la amo a Rita. O sea, la amo, pero con todo mi corazón. Y el pollo siempre me parecía un pelotudo, pero la verdad un capo. O sea, se cagó de risa y la manejó bien, como sacame el gran. Sacame Graff que habla de estrangular, de la muerte de una señora de 80 años y boludiemos con la señora, ¿no? Un capo absoluto. Ay, Pepe dice, ojo que quizás estaba buscando eso, ¿eh? Ah, no, he hablado de lo de Tyson. Para sacarle guita va a hacerse famoso lo que decíamos. Para mí, recontra. Chipi dice, soy Rita de Cholula. Melo dice, caga de risa. Topo también dice, dinamita en la tele. Sí, dinamita en la tele, chiquis. Vengan todos a Twitch. Moni dice, no la agarran para el descanso a la vieja, claro. Lu dice, la quiero mucho. Rita, Topo dice, ¿por qué no se dedican a eso en vez de hacerse los periodistas? ¿Por qué no admiten como nosotros, que somos un programa en joda? Y se dejan de hacerlos serios. Funciona mejor. Clary dice, si te matan, que tu testigo no sea Rita, ¿no? No, por favor. Tal cual, boludo. Yo si tengo, si alguna vez alguien me quiere matar, traten de que no esté Rita. Y que no esté Mónica, mi vecina, también. Clary dice, el pollo es del rojo, lo bancamos, dice Clary. Después nosotros nos ponemos mal cuando alguien camina por atrás, acá en la pantalla verde y todo. Eso es la tele. Eso es la tele, chicos. Eso es la tele. Se abrazan virtualmente con Rita. Se abrazan con Rita. A ver, a ver. Y Rita la hacía. Estamos como Rita, no sabemos para qué lado es. Abrazo. Ahí está, somos el pollo Álvarez y Rita, amiga. Yo soy Rita. Yo soy Rita. Yo soy Rita. No, yo soy Rita. No, ya quiero ser Rita. No, vos sos el pollo. Pocho es un forro. En fin, cerramos aquí este momento hermoso de Rita. Y vamos a cerrar este programa con un consejo. ¿Cómo este programa? Esta apertura. Buenísimo consejo para vos, para Jan, para Lu, para todos los oyentes que nos están escuchando y para todo lo que nos están mirando. Este es el consejo del día por la locomotora. Mírenlo. Esto es para vos que te levantaste pelotudo. Sí, sí, pelotudo, pelotuda. Estás en la luna. Uno se levanta y su mente divaga. Sí. Y no te podés concentrar. Ojo, ojo el día que te levantés pelotudo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás cocinando. Te quemaste. Te cortaste el dedo. Ahí tenés. No entendés. ¿Cuál es el consejo? ¿No es un buen consejo? Que no seas pelotudo. ¿Qué mejor consejo en la vida hay que ese? ¿Me podés explicar? ¿Te parece un mal consejo? ¿Ahora acaso que te estás metiendo con la locomotora? ¿Estás segura que te querés meter con la locomotora? ¿Te juro que me pudro en Moquehuac? Sí. ¿Estás segura que te querés meter con la locomotora? Pero, viste, cuando... Es como cuando... ¿Cómo estás? Mal. No estés mal. No me estás diciendo nada. Decime cómo. ¿Cómo hago para no estar mal? Habla una persona que ama... Si te levantás pelotudo o no te levantes pelotudo. Es un consejazo. Te lo hablo con altura y con amor. Es un consejazo. A mí nunca nadie me lo dijo. Yo soy pelotudo hace muchísimos años. No se le ocurrió decir... Recomendamos medicamentos. Decime cómo. Mirá, ¿sabes? Si te levantás pelotudo muy seguido o si sentís que te levantás pelotudo, tómate un té de estilo y vas a ver cómo no estás más pelotudo. Bueno, eso es un consejo. Que conste que quien está criticando a la genia de la locomotora, líder espiritual, es una chica que ama a Ivana Nadal. Solo quiero decir eso. Que te dice, dale amor a tu orzuelo. No está subiendo muchas cosas, creo. Y debe tener alguna que otra denuncia. La extraño. Me hacen este gesto que debe ser... Está comiendo. Ay, la re extraño. Está comiendo guisito con cuchara. Estoy perdida espiritualmente. Sí. Perdida. Saludo Power Ranger de la Jipi. Ahí está el saludo Power Ranger para ustedes. Lu One dice, yo todos los días me levanto pelotudo. El consejo es que no nos levantemos. Estoy, dice Lu. Es verdad, amigo. Ah, bueno. Es un gran consejo. No te levantes. Abandona todo. No, me sirve ese consejo. Moni dice, ahora ya entiendo por qué estás pelotudo. Claro, es por eso. Y Topo dice, está al mismo nivel que la cheta del monólogo, que nuestra querida Lou Hoffman. Sí, es un poquito. Es un poquito igual. En fin, chiquis, ya que estamos en esta, ya que estamos en esta, y ya que vimos a Rita, que me parece que fue el greatest hit de esta apertura. Rita fue todo. Rita fue todo. ¿Quién no ha sido Rita en algún momento? ¿O quién no sería Rita en un momento encontrándose con una persona a la que aman y admiran? Como el Pollo Álvarez. Yo tengo una historia de eso. A ver, contame. Pero no es mía, es de mi hermana. No me sirve. Me sirve un montón. Contame. Es la respuesta a la consigna, ¿eh? Queremos que nos cuenten sus momentos cholulos. ¿O con quién serían cholulos? Un viernes cholulos. Mi hermana es muy fanática, o era muy, muy fanática, de callejeros. Sí. El Pato Fontanet. Sí. Es tipo el amor de su vida. De hecho, su gato se llama Rogelio, porque es el segundo nombre del Pato Fontanet, y su perro se llama Homero, porque así se llama el hijo del Pato Fontanet. Mirá vos, y a ninguno le puso pato. Y tiene un tatuaje de un tema de Don Osvaldo, así de Saico. Sí. No es tarada. Empieza a llorar desconsoladamente, pero empieza a llorar. Lo ve al Pato, llora desconsolada. Le dice, perdóname, es que te juro que te amo. O sea. Rita, un momento Rita total. Literal, pero llorando desconsolada. Perdóname, te juro que te amo. Te juro que te amo, le digo. Perdóname por amarte. Perdóname, es que te juro que te amo, pero así. Y el chabón se cagaba de rir y le abrazaba y fotita y nada. Qué lindo ese Rita. Un momento espectacular. Déjense llevar por el ritismo que uno tiene adentro, chiquis. Por supuesto que sí. Chippy dice, yo siempre soy Rita cuando veo a un famoso. Le agarraba, que se tentaba y se tapaba la carita, mi amor. Clary dice, ja, mi momento con Recalde, matenme. Uy, Clary es fan de Recalde. Mal. Ahora ya calmó, pero en un momento estaba obsesionada, lo amaba. ¿En serio? Estaba enamoradísima. Mirá vos. Sí, como yo con Guado. A mí con Guado una vez me pasó. Con Guado de Pedro te impactó. Sí, lo amaba. Y cuando lo conocí le dije, ay, te amo. Y no sé, no, alguien le dijo, ay, ella te ama. ¿Como en el colegio? Y fue como, ay, en serio, sí, y nos sacamos una fotito así mirándonos. Ay, qué tiernis. Esta foto. ¿Ven que todos somos Rita? Ven que todos somos Rita. No la juzguen a pobre Rita. Porque nos podría pasar a cualquiera si nos ponen enfrente de nuestros ídolos, ¿ok? Chippy dice, tengo foto con Liniers, Kevin Johansson, Lalo Mir, León Gieco. Y en todos está tentada con Rita así. Está el famoso y al lado está Chippy así. Sería espectacular. Mandanos esa foto, Chippy. Qué filo tuya. Mandanos esa foto. En fin, todos somos cholules. Así que les pido que me cuenten con quién serían o con quién han sido muy cholulos en sus vidas, ¿ok? Pero, 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 sepan que esto no solo se puede contestar en el chat de Twitch o en nuestra página web. Se puede contestar también en nuestro WhatsApp, que es 11-5-665-5627. 11-5-665-5627 o en arroba citricaradio en cualquier red social, ¿ok? Ahí pueden contestar. Ya llegaron, es más, varios mensajes sobre cholulismo. Si tienen foto, me gustaría que llegue foto. Ay, qué bien foto, ¿no? Sé que muchos están laburando. La mayoría, por no decir, el 99% de ustedes están en el trabajo o estudiando. Sí. Pero si tienen a mano una fotito con un famoso, mándenla, por favor, ¿eh? Yo tengo una selfie con Cristina. ¿Con Cristina? Sí. Ahora tu archenemiga, Cristina. La amiga, sí. Pero la amaste. Sí. En un momento la amaste. La supe amar. La supiste amar. ¡Vamos, Cristina! Quedó en el pasado, ¿eh? Quedó en el pasado. No, no, ahora la quiero mucho, pero ya no la... Ya no es amor, ya no es amor, es aprecio. Yo te aprecio. Sí, yo te aprecio mucho. Te agradezco por todo, ¿viste? Como tu ex, que es como... Sí, te agradezco por los lindos momentos, ¿no? Claro, me quedo con todos los grandes momentos. Te agradezco mucho por todo lo que me diste. Te quiero mucho porque fuiste una persona muy importante en mi vida. Suerte en tu nuevo camino. Suerte en tu nuevo camino, ¿no? Pero en esta no estoy con vos. Claro que sí. Pues ya nuestros caminos se han separado. Es tipo el amor a un ex que fue muy importante en tu vida. Y esta sí es ex-presidenta. Amiga, ¿con qué tema va a arrancar este programa en el día de hoy? ¿Con qué tema? Ay, con un tema muy random. Te amo, pero que lo pidió Yancho. ¿Cuál es, Yancho? Una de Catupecu Machu que no pasamos en la vida. Me lo pidió el lunes. Eso vive. ¡Uh, temazo! Temardium. Bueno. Le va a gustar. Vamos con esa. Le va a gustar a la gente, mirá. Por tanto. Temardo. Le va a gustar.